¿Qué tal amigos de Garnacha Channel? Yo soy Eduardo España, vicepresidente de contenidos de nuestro canal. Qué chingón se oye poder decir. Soy el vicepresidente de contenidos de nuestro canal. Les digo esto porque el otro vicepresidente es mi amigo el morro y está pero bien puñetas. No vayan a esperar un video de humor, de... y de que saquemos personajes y echemos desmadres. Este es un video especial y qué fregados. Se nos dio la gana hacerlo, compartirlo con ustedes con mucho amor. Es una plática de un ser humano para otros seres humanos que están allá en lejanías y demás. Les quiero compartir que este 15 de septiembre voy a cumplir 46 años. Estoy muy feliz, muy agradecido con la vida, con mis seres queridos, con mi carrera, más de 25 años dedicándome a lo que me gusta y haciendo lo que se me da la gana, tratando de no pisar a nadie. Tratando de ser feliz sin lastimar a nadie. Bueno, o lastimando lo menos posible a los demás. Ahora, les quiero compartir algo muy extraño que me sucede. Les voy a platicar un poquito de historia y ustedes ya irán sacando conjeturas. Y está interesante que luego en los comentarios a lo mejor hay un psicólogo y digan, no, lo que te pasa es que tienes un problema de déficit de atención o que tienes un problema de memoria, falta de memoria a corto plazo como la pececita esta Dory que salía buscando a Memo. A Memo. Buscando a Memo. Llevo hablando de memoria y se me olvidan los nombres. O a lo mejor alguien dice, no, lo que tienes es muy sencillo, estás medio pendejo y punto, pero se los quiero compartir. Les platico un poquito. Cuando yo era niño, mi primer encuentro con la muerte lo tuve a los 7 años, casi 8 años. Mi hermanita Rocío falleció a los 7 años en un choque, en un accidente automovilístico. Y se desnucó y yo me volví muy retraído, me volví muy tímido, me daba miedo cruzar las calles, salir solo. Y era sumamente tímido. Esto puede parecer contrario a los personajes que hago, de echar desmadre y demás. Mucho tiempo me dio miedo manejar. De pronto era muy virote para agarrar el carro, me daba pavor. Mis amigos me hacían bullying o se burlaban. Ese güey no maneja. Y a la fecha me da una hueva terrible agarrar un carro y tengo a Juanito, mi conductor designado desde hace muchos años, y me hace grandes paros porque no tengo que andarme estacionando en el banco y pensando mil cosas y despistarme y para qué quieren. Y bueno, eso fue una etapa que me volví muy retraído, muy tímido y demás. Me empezaron a pasar algunas cosas de contrastes. Después me volví desmadroso, observador de la conducta humana, imitaba a mis maestros, le echaba mucha chispa a las cosas, sacaba mucho humor para todos. Si tú me invitabas o me invitas a la fecha a una boda, a un evento social, soy una mendiga víbora porque estoy observando todo el tiempo la conducta humana. Estoy viendo, ay, ese señor se cree el rey de la pista o ve nomás el vestido de esa pinche vieja y jajaja. Y estoy sacando personajes, construyendo historias y demás. Hay algo extraño que me pasa con mi memoria. De pronto, yo me acuerdo de mi primer teléfono en la vida. ¿Saben lo que es eso? El 123476. Los teléfonos de mis mejores amigos en la primaria. Andrés, 257856. Memo, 226153 y 226258. De todos mis cuates en Guadalajara. Algunos se los he dicho a la fecha y me dicen, se quedan impactados. Me acuerdo de parlamentos de una pastorela que hice en sexto de primaria. Por Belcebú, tiempo había que este escondido rincón visitado no tenía. Desde la lucha bravía que en los cielos entablé, jamás un lance arriesgué. Ni acometí empresa alguna al ver brotar la fortuna donde posaba mi pie. Son mis triunfos verdaderos, mis victorias. Son cincuento más que astros el firmamento y arenas tiene los nuevos mares. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero me pasa una cosa muy extraña con mi memoria a corto plazo. Y es ahí donde a lo mejor algún especialista que esté viendo el video dice, ah, bueno, lo que tiene este muchacho es un problema de ansiedad, de no saber estar en el momento presente. Y créanme que lo estoy trabajando mucho con meditación, con técnica de mindfulness o algo que consiste en estar con la mente totalmente presente. Practico Qigong, que es una práctica marcial desde hace más de 15 años, una técnica de manejo de energía. Practico también yoga. Trato de llevar una vida equilibrada. Me gusta el vinito tinto. ¿Qué les puedo decir? De pronto soy mezcalero, ginebrero y demás. Pero esto es un poco extraño. Así como me acuerdo de los teléfonos de mis amigos en la primaria, así como me puedo memorizar un monólogo de hora y media con muchísima facilidad que mis amigos me dicen, oye, qué bárbaro, ¿cómo le haces? O mis textos para una novela o lo que sea. Me pasa algo extraño. Cuando yo estaba en un programa que se llamaba Otro Rollo con Adal Ramones, de pronto llegaba a maquillaje y había chavas invitadas y les decía, hola, ¿cómo estás, mi amor? Y me decían, oye, güey, me acabas de saludar hace dos minutos, Lalo. O Jackie, una amiga que trabajaba en producción que le mandó un beso, me decía, Lalo, ayer te vi en la Cineteca, te pasé por aquí, te pasé por aquí y no me saludaste. Esta que les voy a contar no tiene madre. Estaba yo en una telenovela que dirigía Francisco Franco, estábamos sentados en Puebla, cenando después del primer día de llamado y había visto yo en la lista de llamado que iba a estar Marcela Moret, una actriz que quiero muchísimo, que admiro muchísimo, que había ido, no tenía tanto contacto con ella, pero había ido a verla a varios trabajos y estábamos varias personas, hombres y mujeres, en esa mesa esa noche y de pronto platica y platica con los hombres de acá, con las mujeres de por allá y de repente el pendejo de mí dice, ¿dónde está Marcela? Y Francisco Franco al lado mío me dice, ¿qué Marcela? Le digo, Marcela Moret. Y me hace. Y Marcela Moret estaba al lado mío. Ya se habrán dado cuenta por este tipo de casos que les platico que sí tengo algo raro, que sí pasa algo extraño con mi memoria. De pronto me acuerdo como elefante de cosas ancestrales. Me acuerdo de nombres de personajes, de alguien que me haya impactado, de una novela de Dostoyevsky, Humillados y Ofendidos, Jeremías Smith, El Viejo, y me acuerdo cómo acaba la novela de Gabriel García Márquez. Me acuerdo que tenía 432 páginas en Editorial Diana. Me puedo acordar en qué parlamento acaba la novela El coronel no tiene quien la escriba en la página 99 de García Márquez, que no les digo por si la leen. Me puedo acordar de muchísimas cosas de la literatura, de nombres de personajes. Y sin embargo me pasan estas cosas extrañísimas. De pronto iba a ver una obra de teatro, pasaba a felicitar a todos al final al camerino y veía a una chava famosa y yo le decía ¡Felicidades! ¡Muy bien! Y mi expareja que más descanse, Ran, que era un pinche irónico, igual que yo, se botaba de la risa y me decía en la oreja ¡Pendejo! Ella no está en la obra. Y ya había hecho yo un nosote. Y se los juro que me pasan cosas impresionantes. Voy a un restaurante, salgo del baño y sí soy de los de ¡Ay, güey! ¿Era para allá o para acá? Es más, mi propia sobrina me dijo el otro día ¡Oye, tío! ¿No saludaste a mis primos en Sayulita? ¿Te les quedaste viendo en un restaurante y les dijiste ¡Hola! No eran sobrinos directos sino que eran hijos de la hermana de mi cuñada. Pero de todos modos convivo con ellos, los veo cada Navidad y eso. Y sí digo, está cañón mi dispersión. No sé si se han dado cuenta pero vivimos en una selva rodeados de personajes. Cada quien tiene sus issues, sus cosas raras, sus obsesiones. Yo simplemente les quise compartir algo que me sucede. Quizá muchos de ustedes se identifiquen conmigo y me puedan poner algún comentario o me puedan decir ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? La vida es un viaje muy breve. Es un viaje muy intempestivo. Quiero estar bien, quiero echarle ganas a esto, quiero atacar esa limitación en mi vida, mejorar como ser humano, mejorar como actor y seguir compartiendo cosas con ustedes en mi carrera. Gracias por seguirnos en Garnacha Channel. Que Dios o en lo que cada quien crea nos dé mucha vida y sean muy felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!